Afortunadamente encontraron a Alakin Angelique Castañeda, que es una menor de 16 años, desaparecida en Carson, California, hace cuatro meses. Ella se pudo reunir con su madre, quien no dejó de buscarla todos estos meses. Alinka desapareció el primero de enero y la hallaron luego de que alguien llamó al 911 reportando que la habían visto en la ciudad de Venice. Se sabe que hasta en tres ocasiones la jovencita había llamado por teléfono a su familia, diciéndoles que no la dejaban ir y que no sabía dónde estaba. Sin embargo, las autoridades dijeron que la joven les aseguró que no fue secuestrada. Aún así, este caso está bajo investigación.